Hola, soy Alexandra Cárdenas, responsable de la Unidad de Servicios Culturales. Para la obra comentada, escogí la obra de Luis Graves del siglo XX, que habla o se titula de la construcción del ferrocarril. Pero también esta obra tiene otros detalles que nos pueden hablar sobre el paisajismo y cómo el paisajismo se convierte en una forma de construir la nacionalidad. A más de que el paisaje es un género artístico, también involucra otras narrativas o formas de construir la nacionalidad ecuatoriana. Esta imagen también se convierte en un importante documento histórico, no solamente como una obra de arte, sino que también es un testimonio o cumple un papel protagónico en la configuración de la nación. Aquí también vemos representado el territorio como una noción de pertenencia y de representación de un espacio propio. Aparte de observar el paisaje y de ver incluido a personajes urbanos y rurales del sector, también podemos apreciar un tramo de la vía férrea. Este tramo de la vía férrea, y como la obra nos habla sobre la construcción del ferrocarril, debemos también pensar en que, gracias a Gabriel García Moreno y a Eloy Alfaro, el Ecuador empezaba a tomar una forma de estado moderno, con la construcción de esta gran obra maestra. El mentalizador fue Gabriel García Moreno, que en el año de 1861 decretó la contratación para la construcción del ferrocarril ecuatoriano, que va a unir la costa con la sierra. En 1873, unos años más tarde, también se evidencia que se realiza un primer viaje como para mostrar este primer tramo construido, y este tramo comprende lo que hoy conocemos como Yahuachi hasta Milagro. Y finalmente, en 1908, con el gobierno de Loyal Faro, en ese entonces, vemos que también hay otra intención de seguir uniendo la costa con la sierra para mejorar la economía y agilitar los tramos de transporte pesado o de carga pesada. Y en 1908, el ferrocarril llega a Chimbacalle, uniendo la costa con la sierra, y es ahí donde la gente recibe al ferrocarril con muchos aplausos y con mucha alegoría por haber concluido esta obra.